Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Bien, atención a los padres, madres de familia, porque no se quiere dejar ningún niño sin su vacuna. Es un deber de los padres también, una obligación proteger a su hijo contra enfermedades mortales. No estamos hablando por hablar nomás, hay una investigación, datos científicos, profesionales hablando de ellos. Entonces, es importante que aprovechar esta campaña de vacunación que se intensifica, doctor. Sí, muy buena para vos, Romy, para toda la audiencia Itapúa Noticias, para dar un pantallazo de lo que es a nivel de Itapúa, de lo que son las vacunas y sobre todo hablar en específico en el día de hoy, en la semana, que estamos haciendo una intensificación de lo que es la campaña Sarampión y Rubeola. Sobre todo lo que es el Sarampión, tenemos una meta de vacunar a los 75.122 niños que figuran pendientes de su esquema de vacunación, específicamente contra lo que es Sarampión. Y solamente si hablamos de encarnación y camponeta, estamos hablando de cerca de 14.500 niños pendientes de lo que tenemos reportado en el sistema. De ahí la importancia, sobre todo en los países de la región, que tienen una buena cobertura de vacunación, pero nosotros como país estamos promediando cerca del 47, 48% y queremos en este mes del niño que se aproxima, mes de agosto, día del niño, darle como regalo justamente a todos los niños que tengan la posibilidad de vacunarse y estén al día en lo que es la protección contra el Sarampión, ya que hay un riesgo, sobre todo por los informes hace dos semanas atrás del ingreso de Sarampión a Argentina. Y en Brasil, como es sabido, es ya endémico, entonces siempre el riesgo está latente. Y en caso de que nos llegue entonces a ingresar nuevamente este virus del que estamos, digamos, libre del año 1998, por lo que muchos padres, sobre todo jóvenes, de repente no dimensionan el hecho del riesgo de que contraigan Sarampión los niños. No solamente es una enfermedad infectocontagiosa eructiva, sino que puede también tener complicaciones, sobre todo a nivel pulmonar y en la parte de la cabecita, de lo que es el encéfalo, el cerebro de los niños. Entonces, tenemos disponible el armamento para defender y que tengan, en todo caso, una sintomatología leve, así como lo es contra otras patologías una vez que está vacunado. Y estamos a la ciudadanía por eso, sobre todo a los padres, a que se pongan en campaña con nosotros. Y este viernes, sábado y domingo justamente vamos a estar acercándonos a todos los barrios de encarnación, a los que tienen cobertura más baja. Y luego, el otro fin de semana, queremos hacer lo mismo en el distrito de Camuretá. Excelente, buena fuerza. Y principalmente los padres, familia, el mensaje. También estará seguramente la vacuna contra el COVID, también que sigue en el clima. También, tendremos otras vacunas, pero sobre todo vamos a enfatizar lo que es la campaña Sarampión-Roveola. Justamente vamos a hacer este esfuerzo también de que la campaña sea este fin de semana, viernes, sábado y domingo, para que no haya excusas porque de repente los padres están trabajando, muchos en las vacaciones estaban de repente de viaje. Entonces, nosotros buscamos tener la manera de que no haya ese tipo de dificultades y que estén atentos, que vamos a visitar los barrios y recordarles que de igual manera, si ellos pueden acercarse, estamos acá frente a la séptima misma, siempre con nuestro vacunatorio disponible para todas las vacunas ya actualmente, ya que lo que es la vacunación contra el COVID mermó en chiquitito. Entonces, fortalecimos todos estos vacunatorios contra el COVID con lo que son las vacunas del esquema regular también. Entre ellos está, por supuesto, la de Sarampión. Excelente. Bien, el aviso para los padres y madres de familia. Le vamos a dar los datos detallados con relación a los puestos de vacunación fijos y lo que hay que hacer como padres es acercar a su niño para que pueda recibir esta dosis de refuerzo contra el Sarampión, la Roveola y la poliomielitis también, una vacuna para estar protegido de los niños. Muchas gracias. Gracias.